que Jorge viene haciendo en Vicente López, que es un poco también parte de eso lo que queremos para nuestro distrito, lo que queremos para San Martín, traer muchas de las cosas buenas que se han implementado de la frontera de San Martín hacia el lado de Vicente López, traerlas acá a nuestro municipio. A veces son cuestiones que tienen que ver con un nivel diferencial de aplicación presupuestaria y otras veces tienen que ver con la idea y con la imaginación y con el proyectar, que es lo que me parece que después de una gestión municipal en San Martín, que ya cuando termine va a ir para los 12 años, me parece que ya se está notando en la calle y por lo que dicen los vecinos, que nos tienen mucho más parada. En principio, presentarles algunos de nuestros candidatos. Hemos construido una lista muy interesante, muy heterogénea, que nuclea diferentes sectores del espectro político.